a través de su obra, a César Fernández Navarro, y al grupo Setúbal. Este grupo de pintores que se constituyó en una época, hace muchos años, en el año 1959, con propósitos muy loables, y que formaron parte, desde aquella época, de nuestra historia del arte de Santa Fe. Una tarea muy importante, no solamente desde su taller, sino también su labor pedagógica. No solamente en la Escuela de Artes Visuales, sino también en el Diceo Municipal, en la Escuela Industrial, en la Escuela LEM. Es decir, muchísimos alumnos pudieron gozar de esa impronta tan particular, de esos maestros tan particulares. Así que, nosotros realmente estamos satisfechos, y quiero por este medio, en nombre de la Comisión, y de todos los asociados que nos acompañan, agradecer la buena disposición, la generosidad de las familias, que nos brindaron la obra, que hoy forman esta exposición. Aprovechamos el día de hoy, para homenajear a dos personas, a nuestra escultora, también. Nuestros estatutos, en su artículo sexto, indican que podemos, en acuerdo con la Comisión, nombrar, nombrar socios honorarios de la institución, aquellas personas que, por su nombre, agradecer la buena disposición, la generosidad de las familias, que nos brindaron la obra, que hoy forman esta exposición. Aprovechamos el día de hoy, para homenajear a dos personas, a nuestra escultora, también. Nuestros estatutos, en su artículo sexto, indican que podemos, en acuerdo con la Comisión, nombrar socios honorarios de la institución, aquellas personas que, en su artículo sexto, indican que podemos, en acuerdo con la Comisión, nombrar socios honorarios de la institución, aquellas personas que, por su nombre, son honorarios de la institución, y, en su artículo sexto, que, en su artículo sexto, que, en su artículo sexto, comprobar cómo el museo se va consolidando en nuevos proyectos, en nuevos derroteros, para la difusión no sólo del arte santafesino, sino también del nacional. Yo recuerdo frecuentemente que esta casa tuvo hace unos cuantos años, alrededor de 45, una asociación de amigos del museo. Una asociación de amigos del museo en la época en que era director Mauro Kunz y algún periodo posterior también y que la primera asociación de amigos del Museo Municipal de Artes Visuales la presidió Luis Di Filippo. Recuerdo esto porque después, por los avatares, no sé si políticos, pero sí esos avatares que suceden, la asociación debió desaparecer. Y, consecuentemente, el museo careció de ese apoyo tan interesante que es muchas veces una asociación de amigos. Hoy lo tiene. Lo tiene en una gestión municipal importante, muy celosa de sus imperativos de conducción y vemos que el museo vuelve a tener un buen momento. Un momento en el cual creo que todos los santafesinos debemos estar contestes del compromiso que nos asiste de apoyar, de apoyar y de estimular para que estas acciones de la gestión del ingeniero Barleta continúen en posteriores periódicos. Este museo, yo siempre lo destaco y perdonen que me extienda, es el único museo del país que puede rotularse como un museo vidriera, es decir, sobre una peatonal. Es muy importante porque ello contribuye al acceso, al más, digamos así, potable acceso del público en general. Este museo muy querido y al cual personalmente a mí me unen muchos recuerdos de los fundadores, de los creadores, con los cuales compartí jornadas y de sucesivos directores, es una casa para mí de entrañables recuerdos, de entrañables memorias. Por eso agradezco mucho, en nombre propio y el de María Juana, esta distinción que es muy cálida y que más allá de un papel, testimonia, un reconocimiento que nos compromete. Gracias. Muy bien.